Música Exactamente tenemos ya las 2 de la tarde con 11 minutos momento de tener una entrevista muy importante porque queremos que siempre estés al tanto de todo lo que está pasando en el mundo especialmente para aquellos amigos que siempre quieren estar al día y asistir a eventos que realmente son diferentes y que también al mismo tiempo son interesantes de conocer qué hay detrás de este arte circular que celebra su quinto aniversario con una edición itinerante en Guayaquil, en Quito y en Cuenca Arte Circular, la iniciativa de CEGINUS que es una arte de sostenibilidad mediante la reutilización de 531 neumáticos fuera de uso Sí, así como lo estás escuchando y por eso tenemos acá nosotros al director de proyectos de esta empresa CEGINUS está con nosotros William Rodríguez ¿Cómo estás? Bienvenido a la cabina de la R y para conocer un poquito más sobre esta iniciativa bueno, que ya no es tanto iniciativa porque ya tiene algún tiempo ya trabajando Hola, buenas tardes, mucho gusto agradecido por este espacio que tenemos aquí efectivamente Arte Circular celebra su quinto aniversario en esta ocasión lo hemos logrado impulsar en la ciudad o replicar netamente en la ciudad de Cuenca y Quito y queremos invitar a la ciudadanía a esta gran inauguración que se va a llevar a cabo en la plaza de la administración este viernes 18 de octubre aquellos que no sepan dónde queda, en qué calle exactamente yo sí sé dónde es, pero por si acaso usted sabe siempre hay uno que está medio perdido en el espacio Avenida Malecón y 10 de agosto o actualmente llamada República de Huelquín Exacto, a eso iba, porque ahora también tiene otro nombre entonces, pero para que sepan exactamente de qué estamos hablando en dónde va a ser, exactamente estamos hablando que va a ser el 18, ¿verdad? 18 de octubre, la gran inauguración El 19 y el 20 de octubre en esta plaza de la administración en esta calle que se llama República de Huelquín Esperemos en los tres días, viernes, sábado y domingo ¿A qué hora? En horario de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde Es un evento Es un evento totalmente gratuito Invitamos a la ciudadanía, invitamos a escuelas invitamos a colegios, estudiantes universitarios que puedan visitarnos y puedan conocer el trabajo que se puede realizar a través de un neumático usado Recordemos que un neumático usado es un desecho especial un desecho peligroso que normalmente nosotros descartamos y creemos que no le podemos dar una segunda vida y en CENINUS nosotros hemos impulsado este programa llamado Arte Circular que por quinta edición consecutiva estamos presentando ahora estas obras de arte básicamente, esculturas, cuadros Es increíble, increíble o sea, la imaginación vuela de todo tipo de esculturas y de obras de arte que pueden crearse a través de podemos decir de algo que ya no se usa o algo que la gente muchas veces la bota y que de una manera tan inteligente se está tratando de aplicar esta manera de crear arte que realmente es innovador y realmente es interesante ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo hacen para... Primero para retener todas las llantas ¿Cómo es el proceso en sí? ¿O cómo es que llegan estas personas a tener las llantas y comenzar a crear y hacer esas esculturas? ¿Todo ese proceso me lo puedes contar? Por supuesto Primero que nada para nosotros la basura es un error de diseño Número uno Recordamos que estas llantas no tenían uso Desde Seginus tenemos varios aprovechamientos Pirólisis, trituración para crear pisos de gimnasio de escuelas y también hemos logrado encontrar que a través de las llantas y a través de artesanos que hemos descubierto en estos últimos 5 años podemos hacer estas esculturas Desde Seginus nos encargamos de la recolección gratuita de los neumáticos fuera de uso Un reciclaje Un reciclaje que hacemos a nivel nacional Tenemos más de 3.000 puntos de generación y hemos reciclado más de 7 millones de neumáticos usados Es decir, si yo tengo ahí botado en mi casa una llanta yo puedo llamarlos, comunicarlos y lo van a recoger ¿Cómo es el asunto? Es correcto 1-800-SEGINUS o a través de nuestra página web www.seginus.com.es ¿Y qué les dan? Seginus tiene una aplicación muy similar al Uber donde básicamente usted selecciona la cantidad de neumáticos que tiene y nosotros le enviamos un camión un gestor de transporte que le hará la recolección gratuita de estos neumáticos y se van a entregar en una planta de aprovechamiento donde va a tener una segunda vida Ya, entonces llegan las van a recoger el reciclaje llegan a donde ustedes y de ahí que hay una selección una preselección y de ahí Esta es una selección básicamente hablando de arte circular Para arte circular empezamos a hacer un llamado mediante redes sociales una convocatoria donde estudiantes de universidad artesanos personas naturales se pueden inscribir el único requisito que seas mayor de edad a través de esta convocatoria lanzamos a los para poder acoplar a todos los grandes artistas que tenemos a nivel nacional una convocatoria nacional y también fuimos específicos en este año en elegir una temática Exactamente La temática de la fauna y flora endémica en peligro de extinción del Ecuador Increíble todo esto plasmado en un arte circular a través de este reciclaje de llantas me parece fantástico Esta exposición ¿Cuántas personas cuántos artistas van a tener? En este año vamos a contar con 17 obras de arte que son de diferentes ciudades de Guayaquil Quito Cuenca Ambato Salcedo Rocafuerte Baños tenemos artistas básicamente a nivel nacional comprometidos con el arte que fueron elegidos mediante una selección de lo que cumple el requisito principal que el boceto con el que ellos están participando cumpla el requisito de que sean referentes a la fauna y flora endémica del Ecuador y allí pudieron ingresar a participar en este gran evento y allí es allí donde nosotros lo que hacemos es seleccionar las llantas que están en mejores condiciones entre comillas claro recordemos que están usadas obviamente para que las puedan manipular y se puedan convertir en estas esculturas me estoy imaginando con la temática de la fauna que no más vamos a ver en esta exposición otra pregunta aquellos que no tengan la oportunidad y que lo están escuchando y no van a venir a la ciudad ¿habrá una manera de ver esa exposición a través de la web o tienen algún archivo de las exposiciones anteriores? te comento en esta quinta edición por primera vez vamos a premiar a los tres primeros lugares vamos a hacer una premiación y para esta premiación vamos a antelar desde el 14 de octubre vamos a abrir un programa de votaciones desde nuestra cuenta de Instagram seginus.es donde van a poder observar las obras de arte y poder votar por la que mejor les agrade y en base a estas votaciones virtuales el día 18 vamos a hacer la premiación del primero segundo y tercer lugar ¿y cuál es el premio? vamos a dar un premio económico sorpresa hasta el día del evento para que los artistas le metan ganas en estos últimos días para finalizar sus esculturas este año la exhibición de inauguración será en Guayaquil obviamente celebrando la dependencia y sus fiestas en el marco de la independencia de Guayaquil va a ser viernes 18 sábado 19 domingo 20 de octubre en la plaza de la administración exteriores del municipio de Guayaquil con acceso completamente gratuito o sea como te gusta gratuito durante estos tres días de exposición estas obras serán exhibidas en Cuenca del 28 al 30 de noviembre y en Quito del 13 al 15 de diciembre es decir serán de gira alcanzando un mayor público y difundiendo su mensaje ecológico porque la temática en esta ocasión tiene que ver con la fauna y van a estar participando 18 artistas de diversas ciudades están contando con la presencia de artistas que vienen de Guayaquil de Quito de Cuenca de Ambato de Baños Rocafuerte Salcedo realmente vale mucho la pena ver esta obra singular y realmente es interesante saber que es algo gratuito que va a ser a qué hora la devolución será a las 10 de la mañana la gran apertura y los horarios de los 3 días de 10 a 5 de la tarde totalmente gratuito y invitamos a toda la ciudadanía las redes sociales y la página web los invito a seguirnos en instagram seginus.es por favor síganos y estén atentos a las votaciones que vamos a abrir para que elijan la obra ganadora y también para que tengan mayor detalle de lo que será el evento y en nuestra página web www.seginus.com.es seginus seginus s-e-g-i-n-u-s para que vayan a buscarlo bien con s seginus y para que puedan también votar y darle ese premio y que realmente nos llama mucho la atención esta exposición vamos a estar ahí porque realmente vale la pena poder ver cómo puede una llanta un neumático algo que sea reciclado convertirse en arte que realmente es fantástico ahí estás metiendo la mano y vas a sacar algo por el momento te quiero enseñar una pequeña muestra de lo que podemos este lo que podemos hacer a través de las llantas en este caso más atrás para que se pueda ver en la cámara ahí perfecto y mira un bolsito esto es un bolso una cartera fabricada con el tubo de la llanta de un camión increíble como podemos ver la segunda vida que le podemos dar a este mal llamado desecho totalmente utilitario lo podemos utilizar y está bonito un tamaño bastante práctico un tamaño cómodo ergonómico podemos borrar nuestras pertenencias y así como esto vamos a tener otras cosas así como esto vamos a tener muchas cosas más de venta recordemos que en arte simple impulsamos a que el artista pueda catapultar su emprendimiento en este caso claro en este caso esta obra pertenece a un artista de salcedo y hemos logrado que ella se impulse con un emprendimiento sostenible increíble hemos logrado unas plazas de empleo y todo con un reciclaje de llantas wow fantástico vamos a repetir esto es este viernes 18 sábado 19 domingo 20 de octubre en la plaza de administración a partir de las 10 de la mañana listo que gusto que gusto tener estas noticias y estos eventos que realmente valen la pena conocer y visitar gracias estimado William y espero que sea todo un éxito tanto en esta ciudad de Guayaquil como en Quito y en Cuenca muchas gracias por la apertura nos esperamos chau 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 chau